Gracias. 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 Hello. Good evening, my friends. Welcome back to the class number two from the second module. Okay. So let's see how are you doing. Vamos a ver qué tal están. Carly, good evening. How are you doing? Good evening, T-Share. More or less. More or less. Okay. It's Tuesday. Remember. Four, well, three days that we are on the weekend. Tres días más de semana. Yo estaba de vacaciones. I'm so sorry, but come on. Next week, you're having vacations again. Yes. En Santa Ana, yesterday, and today is festivities. The holiday. Yes. ¿Con las propias fiestas? Yes. Oh, it said, ah, from Santa Ana, yes, yes, that's different. Well, similar, similar on the dates, okay, las fechas similares, okay. ¿Hoy si me escuchas bien, Carly? No problem with the audio? No problem. Okay, that's perfect. Well, thank you, Carly. Roberto, good evening. How are you tonight? Very fine. Oh, well, I like it. I like it. What time do you usually go home? At 5 p.m., at 6 p.m., at 6 p.m., what time do you go home? ¿A qué hora vas a casa? ¿De trabajo a la casa? 6 o'clock. Oh, 6 o'clock. Okay, that's it. Well, it is good that you are, like, in two hours at home. ¿En dos horas estás en casa? ¿En dos horas estás en casa? ¿De verdad? Good evening, teacher. Okay, that's perfect. Just remind me something. Recuérdame algo, Christy. What's your occupation? Hago papelería impresa. Oh, really? You work with paper. Papery. Papery. Papery document. ¿Qué es documentos, papelería y todo eso? Okay, that's nice. That's perfect. Okay. Thank you. So, welcome to everybody. I hope we have a better class than yesterday. Espero que tengamos una mejor clase. Que yer más fluida y todo eso, ¿verdad? Remember that the beginning of every course is kind of difficult. A veces el inicio de cada curso es difícil. I know you were having vacations last week. La semana pasada estaban en vacaciones. I know it is like very hard, difficult, change the switch. Cambiar el switch, ¿verdad? From vacations. Digo vacaciones que son unos que tengan vacaciones, sino que en las noches. But well, I'm going to present you a picture. Le voy a presentar una imagen. But let me show you something. Let me show you something. Okay. And tonight we're going to talk about time expressions. Vamos a hablar de las expresiones del tiempo. Okay. That's the topic. Time expressions for regular activities. This is the class number two. Okay. Basic model two. Estamos en el nivel básico dos. Después de esta clase vamos a tener 18 clases y vamos a estar ya libres. Sé que suena bastante. 18 clases. But remember, we're going to have just this week. Vamos a tener solo esta semana. Y después la otra semana es vacaciones. Como la filial de inglés corporativo es de San Salvador. Vamos a tener free. Vamos a tener libre la otra semana. ¿Verdad? Así que solo tenemos ahora, okay, Wednesday, Thursday, and Friday. Okay. Ahora tres días más y vamos a tener un poquito más de relax para regresar con más ánimo. Okay. Pero le voy a recordar eso el viernes. Okay. Le voy a recordar la buena noticia el viernes. For you, don't forget. Para que no lo olvide. Sí, ya le cambio la cara. Me parece. Excelente. Well, very nice, my friends. And we have this. Ways to say I think. Estas son las diferentes formas de decir yo pienso, yo creo, ¿verdad? And this is important for you if you want to start a conversation, you give opinions. Or if you want to say something, si quieres decir algo referente a un tema. Okay. Porque normalmente decimos I think, o sea, yo pienso, yo creo. Esa es la vieja confiable, as we say, I think. Pero como les comenté en la clase anterior, yesterday, que siempre me gusta darles más vocabulario para que su inglés tenga más variedad. Here we have, I believe. Okay. Let me show you, let me show you here. I believe, como la canción, I believe I can fly. Okay. I guess the way I see it, I'm of the opinion that, o también podemos decir, in my opinion. Okay. As I see it, I consider, it seems to me that, I'm convinced that. Okay. Let's see. Question. Pregunta. Marvin, good evening. Hello. Good evening, T-shirt. Okay. How are you tonight, Marvin? More or less. Okay. Nice, nice. Una pregunta. Mi audio se ha estado trabando? Ha estado lento? Hasta ahorita muy bien. Thank you. A ti. Thank you. Se escucha perfecto. Okay. Thank you. Sí, se escucha voz del locutor. Sexy. Okay. Perfect, my friend. So, we go now with I believe. Cuando decimos I believe, significa yo creo. Okay. I guess es, yo supongo. Okay. Cuando alguien le dice, guess what? Adivina qué? Supongo algo. I guess, ah, yo supongo. The way I see it, la manera en cómo lo veo. The way I see it. I'm of the opinion that soy de la opinión. ¿Qué? O también podemos decir, in my opinion. Que es fácil. My opinion. In my opinion. Okay. As I see it. Como lo veo. I consider, yo considero. It seems to me that me parece que. Sim es un verbo que significa parecer. Parecer. Okay. Luego tenemos, I'm convinced that. Estoy convencido que. Well, now we're going to start. Vamos a comenzar pasando lista. Okay. I'm going to check the attendance list. Y cuando lo llame, necesito que me digan good evening, hi, present, lo que sea. Después de eso, me van a decir cualquiera de estas. Whatever. The one that you prefer. La que ustedes prefieren. Okay. Ustedes solo me pronuncien. Ya sea esta, ya sea esta. O esta. Okay. No problem. We start with Elizabeth. Good evening. Are you there? No. Okay. Flor. What about you? Hi, teacher. Hello, Flor. Okay. Say one. I guess. Perfect. Okay. Francisco. Okay. Frank, are you there? Is that for you, Frank? Present. Okay. Frank. As I see. As I see. Perfect. As I see. Thank you. Gabriel. Good evening. Sure. Go there. Okay. So. Select one. Oh, I believe. Nice. Helen. I don't know if Helen is there. because she usually work late. So. It is. Hi. No, it is. Okay. Let's go with Jimmy. Present. Hello, Jimmy. Okay. Say one of these. Well, I guess. Yes. Yes. Perfect. And Juan Alberto. I don't know if. I'll see it here. The, the why I see it. Okay. The why I see. Thank you, Juan. Very nice. We'll go with Judith. Good evening. Good evening. I'm of the opinion that. And my opinion. In my opinion. That's good. Thank you. And if I need not here, right? Carly. What about you? The, the way I see it. The way I see it. Perfect. Okay. Kathy. What about you? Hi. Hi. Hello. I believe. I believe I can fly. Nice. David. What about you? Hello. Hi, Deshares. I guess. Perfect. Marvin. Your turn. Okay. I guess Marvin is having some difficulties. Okay. Let's continue with Nelson. Okay. Good evening, teacher. Hello. Good evening. I consider everybody's opinion. Yeah. Very nice. Perfect. Al final lo vamos a hacer así. Como tú lo hiciste, ¿verdad? Vamos a dar una idea para ya ir solidificando esto. Okay. Pati. All right. What about you? I see that. Okay. Very nice. Roberto, your turn. Roberto, your turn. Okay. Thank you. We go now with Christy. The way I see. The way I see it. Good. William. Good evening. Present, teacher. Hello, William. Thank you. Say one of these. I guess. I can't see it on my screen tonight. The way I see. Perfect. Jocelyn. Are you at home? Good evening, teacher. Good evening, Jocelyn. I guess. I guess. Perfect. And Aneris. I don't know if Aneris is at home. No, yet. Yeah, no por el momento. Okay. Let me check something. Well, let's continue with this. As I was saying, the topic of tonight is time expressions for regular activities. Pero siempre vamos a seguir estudiando las terceras personas. Okay. Para comenzar, tenemos. What fictional place would you like to visit? ¿Qué lugar ficticio o que no es real les gustaría visitar? You can talk about places related to movies or books. Okay. Lugares de filmados de películas, libros, novelas. I don't know if you can say it. Okay. Jocelyn. And then Judith. Right? Jocelyn, are you ready? ¿Estás lista for the show? Okay. Okay. I would like to visit one island de One Piece. Okay. One Piece. I don't know what is that, but I have heard her. Quiero que la escucha. Is it a series? Una serie? Anime. Ah, okay. Yes. Yes. Okay. Sí. Ahora sí. El contexto. Okay. Very nice. Para decir isla, así como dijo Jocelyn, es island. Okay. Island. Si decimos island, nos referimos a Islandia. Okay. So, island. Good. Very nice. What about Judith? What place would you like to visit? I would like to visit Wonderland. Wonderland. Okay. El país de nunca jamás. From Peter Pan. Pues que tenía Michael Jackson. I don't know. Because creo que era un parque de diversión. No. ¿De las maravillas? Ah, okay. Ah, no. La otra era Neverland. Neverland. ¿Qué es eso? Estoy inventando. Wonderland es de Alicia, right? Yes. Yes. Y Alicia. Pay the treat. Thank you. Yes. That's it. Interesting. Interesting. Y se me queda viendo Patty. What? Say what? Okay. Patty, your turn. Ya que me estás ahí. Quieres participar. Okay, Patty. What's your place? Okay. I will like, do you visit Tondera? Tondera from the Tundercats. Tundercats. Yeah. That's the planet. It's a planet, right? Creo que su planeta. Yes. Really nice. I consider that one of my favorites. Yes. Captain Animus. Thank you. Let's listen now to... Vamos a ver si escuchamos a Roberto. Roberto, and then Christy. Okay, Roberto. You go, my friend. We would like to visit Narnia. Narnia. Okay. Narnia. From the books and... The Fantasy Island. Okay, permítame. Ah, Christy. Tú ibas, ¿verdad, Christy? Okay. Vamos, tenemos los dos. Tenemos dos. Okay, Christy. Permítame que la voy anotando para que no... Well, Fantasy Island. La isla de la fantasía. ¿Es así, Christy? The Fantasy Island. Sí, como son lugares ficticios, ¿verdad? Yes. Okay. Oh, no gustaría ir a uno de esos lugares. Okay, perfect. Roberto, yes. And Roberto said... Y Roberto dijo... What did you say, Roberto? Narnia. Ah, Narnia. Yes. Okay. From the wardrobe. Parece que hay una puerta del ropero. Creo que hay un portal, ¿verdad? You can go to a different world, or maybe it is a universe. I don't know, but it's really interesting. Yes, very nice. Thank you. Well, now let's listen to Karen. I would like to visit Far, Far Away. Okay, I guess that's from Shrek movie, right? And that's... Yes. That's the place where Fiona lived. Creo que es donde vivía Fiona. Yes. Yes. Far, Far Away. Interesting name. En español, si vemos la película... Aparece como el reino de muy, muy lejano, muy, muy lejano. Entonces, es un juego de palabras. Far, significa lejos. Away, también significa lejos. O sea que... Digamos que significa lejos, lejos, lejos. But in Spanish, the translation is different. So we have muy lejano. Muy lejano. Okay. Okay. Here we have... Let's see who else. Let's listen now to David. Okay, David, you go. And after, we go with Jimmy. Okay, maybe Winterfell from Gate of Thrones. Okay, Winterfell. Yes. From Stark. Stark House, right? Yes. House Stark. Perfect. Yes. From Jon Snow. Then Stark. Well, interesting. Amazing. Amazing series. Thank you. And let's see who else you have. Jimmy. Okay. And after Jimmy, we go with Frank. Okay, teacher, I would like to visit in the series, The Basin 10 for Avatar Animation. Oh, really? It's a really good one. Yes. I guess that those are nations. Creo que son naciones, si no me equivoco. I have not seen completely, but it's like really, really interesting. Thank you, Jimmy. And we go with Frank. Okay. Frank Castle. What do we have here, Frank? Francisco. What would you like to visit Camelot? Camelot. Okay. The King Arthur. Yes. Arthur's King. King Arthur. Okay. That's really good. It's like, it's really interesting. Okay. Nice. Nice. Can you see how different are your interests? It's really nice because you can learn a lot by watching movies, reading books. And if you do it in English, that's better. Recomendado. Muy recomendado ver las series en original. En el idioma original, especialmente en inglés. The sound is better. El sonido es el sonido, right? So, of course. And you learn English. Okay. We continue with the class. Here I have weekly routines, que son las rutinas semanales. We already started this. Ya habíamos estudiado esto, okay? And check my email. Type a letter. Write a report. Attend a meeting. Call clients. Aquí quiero que tengas atención. Porque había escuchado que algunos decían Cal. Pero no. No es Cal. ¿Qué es esto? Es Call. Call. Y aquí es Clients. Sé que es una tricky word. Es una de esas palabritas un poco tramposas. Pero se confunde. Call clients. Okay. And read our report. Visit clients. Organize meetings. Okay. So, we're going to complete these phrases. And in these spaces. Vamos a completar, ¿verdad? Estas frases. Lo vamos a poner en estas oraciones. I need you to think in advance. Quiero que piensen con anticipación. Y me van a decir cualquiera de esas. We have two, three, four, five, and six. Tenemos la primera que es. Bien. La primera persona que vamos a seleccionar. We're going to select is Kathy. Okay. Hey, Kathy. You are going to be the first one. Mientras tanto, le voy a decir. I call clients every day. I use the company's phone. Okay. Aquí estamos. Company's phone. Cuando tengamos la apostrofe y la S significa T. ¿Verdad? El teléfono. Telefono. Okay. Okay, Kathy. What about you? And after Kathy, we have Nelson. Anyway. Cualquiera. Yes. Number three. Number three. Let's do it. Okay. What do we have number three? I check my email. Tweet is a day. I use my laptop computer. Computer. Perfect. Computer. Dividiendo tu corazón. Dividiendo tu corazón. ¿Cómo se pronuncia esto? Twice. Yes. It said, todas las respuestas. Okay. Twice. Remember, twice. A veces se dice, twice. 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 Perfect. Okay. We go now with Nelson and then we go with David. Okay, Nelson. What about you? Number two. Okay. Our secretary. Our secretary type a letter. Then she sends them via email. Okay, very nice. Ahora, como aquí tenemos, she sends. Es tercera persona. Aquí sería our secretary types. But the verb is good. Very nice. David, and after David, we're going to have Judith. Okay, David. You go. Four, five, or six. Okay, four, I have to attend a meeting every Monday at eight. Okay, very nice. Thank you. And that's really common, especially when you have meetings with your team, or with your coordinator. Okay, that's usually on Mondays. Thank you. We go now with Judith, and then we're going to have Marvin. Okay, Judith. What do you have? Celia organizes meetings. Celia. The meetings. Mm-hmm. The meetings take place in the auditorium. Auditorium. Perfect. Solo un detalle. Celia organizes. Organizes. Sí, es tercera persona. That's it. The only. Thank you. Very nice. Ahora vamos a hacer Marvin. Vamos a inventarnos uno. Okay? Puede decir. Okay. Puede cualquier. Okay. Bueno, quiero ver. On Mondays, you report and tomorrow. Okay. On Mondays, I read a report. Okay. Perfect. Okay. Very nice, my friends. Thank you. Thank you. Como pueden ver, siempre estamos en proceso de mejorar algunas pronunciaciones y lo de las terceras. Bien. We go with a worksheet. Que significa hoja de trabajo. Repetimos nuevamente parte de lo de ayer. Y aquí vamos a consultarle a alguien. Vamos a preguntarle a Patti. Que tiene cara de inocente. A ver, Patti. Tell me the third person. ¿Cuáles son las terceras personas, Patti? She. He. It. Excelente. My friend. Very nice. Cuando sigan su corazón, todos les salen bien. Ahora, es importante tener en cuenta que las terceras personas pueden ser sustituidas por otros nombres. Por ejemplo, en lugar de She, decimos Patti. En lugar de He, decimos Jimmy. Y así sucesiones. Okay. No siempre esperen ver la palabra He or She. Ahora. Tenemos esto. Les voy a mostrar esta imagen que es súper importante. Les voy a dar. I'm going to give you six seconds. Seis segundos. Para que vean una imagen y elijan dos verbos. Okay. Son dos verbos que van a elegir de una gran lista que les voy a presentar. Traten de no hacer trampa. ¿Verdad? No escriban ni tomen captura de pantalla. Solo voy a confiar en su honestidad. Okay. Here we go. Okay. 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 Otra vez. Okay. Perfect. That's it. Okay. Es que no me carga. Ninguna de las dos lo pude. No se vio. No se vio. En segunda vez no se vio. No, para nada. Se escucha así como cuando era un penal polémico. ¿Verdad? No se vio. No se vio. Three more seconds. Tres segundos más. Este grupo se me ha salido más. Dos malditos. Okay. Good. Si no lo que le diga su corazón. Okay. We're going to start with Kathy. Porque Kathy estaba anotando. ¿Verdad, Kathy? Okay. Then we go Judith. Okay. Only one. Help. Help. Thank you. Judith, William. Yeah. Okay. William, Carly. Clim. Casi no se nota que el trabajo, William. Okay. No problem. Carly, Marvin. Play. Okay. Marvin, Francisco. Travel. Good. Francisco, Roberto. Survive. Okay. Roberto, Juan. Okay. Okay. Juan, Patty. Check. Good. Patty, Nelson. Get y keep. Dos medio. Okay. Good. Nelson y Christy. Get y influencer. Ah, ya ves. La otra, ¿cuál era? I'm sorry. Influencer. 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 Ajá, ya saben en qué estás. Okay. Influencer. Good. Christy en Jimmy, que dice que no vio a Jim. Agri. Agri. Y viendo para abajo. Okay. No problem. Jimmy en Gabriel. Rice. Good. Gabriel en Jocelyn. Open. Good. Aunque se inventen. Jocelyn en David. Finish. Good. David en Flor. A inventar o no. Learn. Easy. Okay. Flor and Elizabeth. Believe drink. Oh, yeah. Oh, my God. He's the good. Elizabeth, are you there? Here. Okay. Can you share la imagen? Sí. Report. And fly. Okay. Very nice. Thank you. I don't know. Ivania. Are you at home? ¿Ya estás en casa, Ivania? Hi, teacher. Yes. ¿Puedes ver la imagen? Yes. Cool. ¿Cuál me vas a decir entonces? Cook. Ah, Cook. Okay. Very nice. And Helen. Bueno, eso está Helen. Les acabo de enviar al grupo de WhatsApp una imagen. Sí, la vi, teacher, pero me la quitó. Yo no sé quién la dijo, pero era finish. Ah, vaya. Pero por eso es importante ver dos. Siempre debes tener dos opciones. Okay. Very nice. Les acabo de enviar una imagen muy, pero muy importante al grupo de WhatsApp, que es esta imagen. Ahora, vamos a centrarnos en las oraciones afirmativas. Okay. Affirmative sentences, que son estas. Y, en este caso, pues, las terceras personas. Okay. Ven acá. Le vamos a agregar en S, normalmente, a los verbos que se conjuguen con terceras personas. Okay. A los verbos que se conjuguen con terceras personas. Okay. Ahora, este, tenemos esta lista de verbos. Y, en este caso, aquí hay muchos verbos que ustedes ya conocen. Hay unas palabras que se llaman cognates. Se escribe el símbolo. Los cognates son las palabras, are the words similar, that they are similar in Spanish and English. Son similares en inglés y en español. Consejo. Sugerencia. Aprenderse primero los cognates, porque son los más fáciles. Y les voy a dar ejemplo. Si tenemos exist, nuestra lógica o sentido común nos dice que significa existir. Explain significa explicar. Express, Judith, ¿qué significa express? Express, no, okay, vamos con otra, express significa expresar, vamos con otra que podría ser funnates. Esta Judith, como en la canción de John Lennon. ¿Cómo Judith? Imaginar, 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 okay. Y así tenemos otros. Por ejemplo, vamos a ver, Nelson. Invite. Invitar. That's it, thank you. Vamos a ver. Y tenemos otro que tenemos. Patty, can you see this? ¿Puede ver esta, Patty? Acá. Reduce. Pero, ¿a qué palabra se parece en español? Reduce, abajo, abajo de record. Sí, ¿lo puedes ver? Sí. Reducir. Yes, perfecto. Tenemos remove, que significa remover, report, reportar. Tenemos, por ejemplo, por ejemplo. Tenemos, por ejemplo, what else? Déjeme ver, tenemos. Suppose. Suponer. Thank you. Very nice. Vamos a ver. ¿Qué otro? Report. 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 Yes. Report. Thank you. Yes. Result. Tenemos reveal, revelar. Y así hay otros, que también están en el otro lado. Dipping. Yes. Study. Study, que es bien común. Study, estudiar. Solo que a veces, al pronunciarlo cambia un poquito, pero en la escritura, tiene la misma raíz de la palabra, ¿ok? Tenemos admit, que es admitir, aceptar, describe, describir, y así sucesivamente. Thank you. Thank you for the examples. Are you sure? Yes. Abajo de Node y Mush, hay otro verbo. No se miran porque hay una pantallita ahí. ¿Cuáles son? I'm sorry. Abajo de Node, con cara. Node, ¿no? Ajá. Ah, permítame. Ahora sí lo puedes ver. Sí, ahora sí. Last, need, offer, launch. Ah, pues, hoy sí. Yes. Ok. Esa imagen ya se las voy a enviar. Ok. Es importante que ustedes manejen, digamos, estos verbos. Cuando, no sé si a ustedes les sucedió, pero en mi caso, cuando estaba en bachillerato, me dieron cinco hojas tamaño oficio con verbos, el revés y el derecho, y lo que nos decía la teacher era que nos lo aprendiésemos. Ok. 40 o 30 verbos cada semana. No sé si alguno de ustedes pasaron por eso, pero no es la manera correcta de aprenderse verbos, porque solo utilizamos la memoria de todo el plazo. What I recommend, lo que yo recomiendo, es que primero traten de asociar los verbos que son cognates, los que acabamos de ver, ¿verdad? Por ejemplo, limit, que es limitarse, ¿verdad? Tenemos, love, no. Love es un verbo que ya conocen porque ya tanto que les han bombardeado la cabeza con love que ya saben que love es amor. No, pero tenemos otros, por ejemplo, mention, que es mencionar, ¿verdad? Eso sí. Ahora, ya que tenemos esto, la otra sugerencia que yo les doy es que vean los coros de las canciones en inglés. Todos los coros tienen verbos, todos, y es una manera para aprenderse verbos un poco extraños, especialmente los del pop y música, sí, es como son verbos un poquito más comunes, pero sí, las canciones de rock o un poquito de los ochentas cambian un poquito el vocabulario, ¿verdad? So you can learn more. Pueden aprender más a través de la música y no necesariamente, pues, aprendiéndose todas las letras, ¿verdad? Pues, este, eso sucede, ¿verdad? Que hay que aprenderlo de diferentes maneras. Llenarse el cerebro no solo de información, sino que algo que ustedes recuerden. Por ejemplo, lo que les acabo de decir, la canción de John Lennon, que es Imagine, ¿verdad? Que dicen Imagine all the people, ¿verdad? Entonces, es un verbo. Entonces, va a estar más presente porque es algo que a ustedes les gusta y deben de enfocarse en algo que les guste, no es porque solo sea obligación, sino que a ustedes les parezca bastante. Bueno, ya que tenemos esto, si ustedes pudiesen, ¿qué? Hacer un conteo de todos estos verbos, puedo asegurarles que cada uno de ustedes maneja por lo menos 50 o 75 verbos. Seguramente. Y ustedes me dicen, no, a ti Charles, pero es que yo no los conozco. No, sí, hay muchos verbos que son conocidos como love, ¿verdad? Hay otros que es, imagínense, está este que es prepare, preparar, ¿ok? Produce, producir. Su cerebro asocia esa palabra en inglés y en español porque tenemos la misma raíz lingüística, la misma raíz, digamos, de los idiomas romances, ¿ya? Entonces, una sugerencia, no es necesario que se aprendan todos esos verbos, pero sí lo que les parezca más interesante o lo que ustedes puedan ver en, o sea, por eso les digo que vean series en inglés, porque hay ciertas, ciertas frases que aún se les queda, ¿ok? Let's see. Ahora vamos a seguir viendo esto porque ya les voy a dar acerca de esta, esta imagen. Si se dan cuenta acá, siempre nos estamos hablando de las terceras personas, ¿ok? Que le vamos a agregar ese al final de los verbos, pero no solamente es ese. Ahora, me dicen, teacher, ¿y qué pasaría, qué pasa si yo no le agrego a eso, si no le quiero agregar, porque, no sé, no me importa. Entonces, su inglés sonaría como sin conjugar. Por ejemplo, cuando ustedes dicen, a mí me gusta, a mí me gusta jugar. Si no conjugan esos verbos, ustedes dirían, yo gustar jugar. ¿Verdad? Yo gustar jugar. Así es sin conjugarlo, ¿verdad? Quedan en infinitivo los verbos. Quedan en infinitivo. That's correct. Terminan en ar, er, ir. ¿Verdad? En infinitivo. Ahora, eso pasa si ustedes no le agregan ese o si ustedes están presentando a alguien. Ella es mi jefa. Ella trabaja en recursos humanos. Entonces, en lugar de decir, ella trabaja en recursos humanos, ustedes dirían, ella trabajar en recursos humanos. Esa es la explicación, digamos, práctica para que ustedes capten esa cuestión de que es importante agregarle la S a las terceras personas para que se conjugue el verbo y se entienda. Para que ustedes realmente logren transmitir. Si no, van a escucharse como cavernícolas o como cazano. Por eso es importante conjugar bien. Sí le van a entender. Claro que le van a entender, pero van a decir, les hace falta bastante la conformación. Bien, continuamos. Hay tres casos. Los casos son bien claros. Vamos a ver acá y ya los vamos a ver. Tenemos acá el primer caso para las terceras personas. Si no ven completa la imagen, ustedes me dicen, ahorita solo estamos viendo el cuadro morado. Este cuadro morado es el que estamos viendo. Bien, ya que tenemos lo de las terceras personas, tenemos el primer caso. Ya les envié esta imagen para que ustedes tengan problemas y puedan estudiarla después. Si termina, normalmente los verbos que terminan en la mayoría de consonantes, solo le vamos a agregar S. Esa es la regla general. Se les agrega S. Por ejemplo, drinks, runs. Ya no decimos, I drink, he drinks. I run, he runs. Ahora, a la siguiente, que es cuando el verbo termina en H, termina en O, o termina en X o en S. ¿Qué va a pasar en este caso? Ustedes le van a agregar la palabra ES. Fíjense bien, así está la clave. Vamos a dos casos. El primero, que es el más común, solo le agregamos S a los verbos. El segundo, le agregamos ES. Y el tercero, es cuando termina en Y. Cuando termina en Y los verbos, entonces le vamos a agregar IES. ¿Ok? Por ejemplo, I cry. O sea, ya todos conocemos la canción de Don't Cry, de Gansels Roses. ¿Ok? Don't cry. No llores. Entonces, I cry, yo lloro. Pero si digo, he cries, él llora. Él llora por sus deudas. ¿Ok? He cries, él llora. Si utilizamos esta palabra sin la IES, esta, ustedes estarían diciendo, él llora. Él llora. ¿Ok? Y la otra, otro caso especial es, hay algunos que solo le vamos a agregar S, pero hay, son excepciones. Por ejemplo, el verbo play, porque antes de la lleva una boca. ¿Ok? No vamos a ahondar mucho en esto, porque vamos ahorita a hacer un pequeño ejercicio. Es importante que entiendan esto. Y si no captan completamente, pueden ver esa parte del video de la clase el día de mañana. ¿Ok? Para que ustedes tengan una como retroalimentación de toda esta información. Repitiendo. Podemos agregarle S, podemos agregarle ES, podemos agregarle IES. Eso va a depender de en qué letra, en qué consonante, consonante termine el verbo. ¿Ok? Questions. A ver si tenemos preguntas, porque sí, les veo cara. Fichar. Fichar, el video, ¿a dónde lo podemos ver, dijo? Vaya. Pueden verlo de dos maneras. Está en la plataforma donde ustedes reciben, donde hacen las, ¿cómo se llama? Las tareas. Las tareas. O les voy a enviar el link de la playlist. O sea. Por favor. Eso se lo enviaron a ustedes, si no me equivoco, en el correo electrónico. Pero se lo voy a enviar para que ustedes solo ingresen al link y ahí van a estar todas las clases. La clase 1, clase 2, etc. Y si ustedes, no es necesario que vean toda la clase. Pero sí algunas partes donde quizás se explica la parte gramatical como es. Porque a veces el cerebro necesita descansar y después darle una revisada y captamos. ¿Ok? Sí. Gracias. You're welcome. O duda o pregunta, porque ya le puede consultar acerca de los verbos. Ok. Perfect. Hola, hola, hola. Yes, it is. Hola, teacher. Perdón, estaba probando el micrófono. Hoy sí, es que ayer no estaba, estaba sin voz. Sí. Ya sé. Ok, Iris. ¿Escuchaste la explicación? Ya voy, Juan. Iris, ¿escuchaste la explicación? Más o menos. Ok. Ok. Check. Hola. Creo que tenemos dificultades. Sí, creo que tiene problemas. Ok, déjenme revisar. Hola, vamos a ver, Carly, ¿ahora sí? Sí. Hay dificultades por un momento. Thank you. Iris, sí, you were telling me. ¿Me estabas contando? Sí, me estaba probando el micrófono porque no podía hablar. ¿Vas a cantar para probar el micrófono? No, no. No, no, no. No problem. Ok, thank you. Me alegra que ya tengas started. Perfect, it is. Ok. Juan, you have a question, right? Tenías una pregunta, Juan. ¿Para eso? ¿Cuándo agregar la S o cuando agregar la S? Eso siento que me cuesta algo. Ok, ok. Por ejemplo, en lo último dijo que se le va a agregar S cuando termina en una consonante más la Y, se le agrega la S. Ok. Sí. Muy bien. Voy a hacer un pequeño. Pero cuando termina en... Ok, vamos a ver. No sé si es... Nelson, ¿me escuchas? No sé si es mi señal o es la de Juan. Sí, se la escucha bien, pero por rato se queda el video como congelado. Pero el audio se escucha bien. Por el momento se escucha bien. Ok, pues solo que no me hagan stickers de ahí. Ya me dio la idea. No, tranquilo, tranquilo. Ok, very nice. Bien, vamos a ver. Juan creo que tenía algunas consultas con respecto a eso. Pero también esto. Bien. Ok. Perfect, my friends. Bien, para ir terminando este tema y voy a dar un pequeño repaso. Para agregarle ES nos vamos a fijar en estas letras. Ok. Y también en estas. Para agregarle IES nos vamos a fijar en la Y. Y si le vamos a agregar solo S, como le explicaba, si antes de la Y hay una vocada. Bueno, ya le voy a exponer nuevamente los verbos para que tengamos una mejor idea. Ahora, le vamos a agregar S a la mayoría de verbos. Casi todos. Casi todos. Hay un cierto porcentaje que va a llevar ES y otro que va a llevar IES. Pero en la mayoría solo va a llevar S. Así que necesito que tengan presente esta imagen. Y en este momento le voy a poner acá a compartir pantalla con la lista de verbos. Ustedes me van a elegir un verbo y si termina en X, me lo van a leer con ES. Si termina en Y, me lo van a leer con IES. Ok. Y la mayoría va a terminar en S. Ahorita vamos a hacer esa prueba. Ok. Muy bien. Creo que sí hemos tenido siempre dificultades con el audio por momentos. Pero vamos a ver acá. Vamos a intentar. Ok. Vamos a comenzar en este caso con Carly. Ok, Carly, can you hear me? Yes. Ok. Teacher no ha cargado todavía. Ay, sí. Ay, sí. Ah, pues de verdad, pues no me estaban mintiendo. Ya. Excelente. No había. Permítame un momento. Permítame un momento. Ok. 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 Ok, Carly, si me escuchas. Yes. Ok. ¿Qué verbo vamos a elegir? Estarias. Ok. Very nice. Estarias. Ok. Yes. Termina en Y. ¿Verdad? Good. Thank you. And déjame ver. Lo tenemos. Acá. Perfect. Now, let's listen. Let's listen to Jocelyn. And then we go with Kathy. No sé si ese pronuncia, Ticha. Entendemos. Rich. 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 Ajá. Ok. Abajo de push. Abajo de. Ok. Ok. ¿Cómo termina en hacha? ¿Cómo sería? Ok. Hello. Ticha, no sé si se escuchó, pero le escuché cortado. Ok. ¿Y ahora todavía? ¿Se escucha cortado? Sí. ¿Se oye bien, Ticha? Ok. Gracias. Thank you. Sí, van a disculpar. Iba bien el internet y por un momento tuve problemas. Ok. Pero sí estuvo bien. Yo soy Rich. Ok. Vamos ahora con el siguiente. que tenemos a Kathy y después vamos con Gabriel. Loves. 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 Muy bien. Vamos con Gabriel. And then Robert. Check. En ese caso le vamos a agregar S, ¿verdad? Sería Chex. Very nice. Roberto en Marvin. Sería Try. Try. Ok. Try. Very nice. Sí. Con I-S. Muy bien. Aunque se pronuncia Trice. Pero sí se agrega I-S. Very nice. Marvin Empathy. Flies. Ok. ¿Me escuchaste? Creo que no. ¿Podría repetir? Please. Flies. Mosca. Flies. Ah, flies. Ok. Bien. Aunque en ese caso el verbo significa volar. Pero sí. Es como decir mosca. Ok. Nice. And let's listen. We continue now with Patty and then Francisco. Ok, Patty. Keeps. Very nice. Francisco and then Flor. Du. Das. Das. Perfect. Flor and then we go with Ivania. Watches. Perfect. Ivania and William. I-S. Fly, flyers. Ok. William and Elizabeth. Ok. Trice. Very nice. Trice. Muy bien. Elizabeth and then we go with David. Lives. Ok. Nice. David. Luego vamos con Juan. Juan. Ok, David. Experiences. Ok. Thank you. Juan and Christy. Express. Expresses. Perfect. Christy and Nelson. Estudis. 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 Pero si se escribe así como lo dijiste. Así se escribe. Very nice. Solo que pronuncia Estudis. Estudis. Yes. Perfect. Nelson and Judith. I have two verbs. Ok. Destroys. Yes. Pushes. Pushes. Perfect. Diferentes casos, pero bien pronunciados. Ok, Judith. And let's listen to. Si, solo Judith. No has to say. Open. Open. Thank you. Ah, Janoha. Tambing Iris. Ok, Iris. And Helen. Can my parents. Ok, Iris. You go. Ok. Ok. Podrías decírmelo nuevamente, Iris. Creo que te lo he digitado. Ok. ¿Puedo entrar? Ok. Hola. Permítame. Creo que hay dificultades. Iris, ahora si me escuchas, I'm sorry. Sí. Sí, sí, sí. Me escucho. Podría repetir. Disculpe el caso. A ver. Find. Ok, finds. Y. Ajá, finds. Ok, perfect. Thank you very much. And we go with Helen. Ok, Helen. Replies. Ok. Sería replies. Ok, sería replies. Y es. Replies. Ajá, replies. Thank you. Very nice. Continuamos entonces. Let's continue, my friends. Here we have this. Ahora que tenemos este caso. Marvin. Yes. Me hiciste falta tú, Marvin. Sorry. Cuando un verbo termina con dos vocales al final, como por ejemplo, continue. Sí, cuando termina con dos vocales al final. Sí, nos vamos a enfocar siempre en la última. No importa si tiene dos vocales. Siempre. Ah, ok. Si termina en vocal, va a ser es. Ok. A excepción de la vocal o. Ok. Ok. Solo cuando termine o, aquí le vas a agregar es. Pero de lo contrario, te voy a poner varios ejemplos. Entonces, por ejemplo, contribute, que es contribuir, es contribute, ¿verdad? Y la otra que tenemos, por ejemplo, create, es crear, create. Ok. Entonces, no hay mayor problema porque la mayoría termina en e, ¿verdad? Este, no como en español, que termina en ar, er, ir. Soñar, dormir, este, comer. So, very nice. Pero eso es, eso sería. Thank you for the questions. Gracias por la pregunta. Ahora ya vemos que este cuadrito está más fácil, ¿verdad? Hace más sentido ahora, ¿verdad? Está bastante básico. Ahora, ayer tuvimos algunas de, algunos de estos, este, de estas oraciones. Solo quiero hacer mención de algo. Los que voy a seleccionar son terceras personas. Estas son terceras personas. My granny, mi abuelita, the child, el niño o la niña, our teacher, nuestro profesor. El resto son plurales. Cuando utilizamos my parents, decimos mis padres. Cuando decimos my grandparents, estamos diciendo mis abuelos, ¿ok? She is right, es niños. Y así sucesivamente, ¿ok? Entonces, no vamos a utilizar tercera persona o el verbo es, ¿verdad? Entonces, my granny, vamos a tener este ejemplo acá. Bien práctico. Elegimos a Gabriel. ¿Ok, Gabriel? Vamos a completar cualquiera de estas. Las que tengo seleccionadas acá. Son terceras personas, ¿verdad? Exacto. Así que el verbo va a cambiar. Ok. Es my granny. My granny. Vamos a utilizar este verbo acá. Pero con S porque es tercera persona. Loves. Sí. My granny loves me a lot, too. Thank you. Me. Very nice. Jocelyn, ¿quieres una pregunta? Oh, ¿vas a elegir una? ¿Tienes una pregunta? Sí. Voy a elegir una. Adelante. Están de gratis. The child plays. The child plays in the morning. Perfect. Very nice. Bien. Vamos ahora con Juan. ¿Ok, Juan? Vamos con la 35. 35. Our teacher helps us. Very nice. Helps us. 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 Help us. Yes. Thank you. Very nice. Ahora, el resto son, no son terceras personas. Vamos a utilizar el verbo normal. Ok, Christy, elígeme cualquiera que no esté subrayado. Que no esté subrayado. Por ejemplo, la 25, 25, 27, 28. Cualquiera. Ok. The mother and her children, children, helps us with others. One, other. Ok, aquí no le vamos a agregar ese porque no son terceras personas, solo help. Fácil. Gracias. You're welcome. Vamos ahora con Roberto and then Patty. Ok. My grandparents love me and my sister. Thank you. Very nice. Vamos con Patty, luego vamos con Iris and Judith. Ok, Patty. Ok. The children play in the morning. Bien. Aquí no le vamos a agregar ese. Solo las que están subrayadas, sí le vamos a agregar ese que ya está. Veintiséis, veintinueve. Así que los demás, fácil. Ok. Iris and Judith. Ok, Iris. Permíteme. Permíteme. Dos veces contigo, lo siento. Bien. ¿Cómo sería? Which one? What? Twenty five. My parents love me a lot. Love me a lot. Fácil. Así de simple. Judith. Tengo una duda. Ah, sí. Dime, Iris. Perdón. My granny. Granny es un nombre propio. Abuelita. No, es como decir cuando a tu papá le dices papi, o sea daddy, ¿verdad? A tu mamá le dices mommy, ¿verdad? And grandmother o grandma significa abuela. Granny es como abuelita. Ok. Ok, let's get it. Judith. That is safe. The doctors help us. Thank you. Very nice. And now let's go with Nelson and then Francisco. No se escucha nada. Ok. Ok. Que me escuche como Mr. Roboto, dice Nelson. Afirma, teacher, Mr. Roboto. Es correcto. Ok. Ok, I'm so sorry. Está lloviendo por acá. Ven, tenemos problemas. Ok, Nelson. Yo le escucho bien, teacher. No sé. Quizás este. No es a todos. Quizás que. No es todos los que oyen. Yo creo que solo me escuchan bien los que están libres de pecado. Yo eso es lo que creo. Los demás. I'm so sorry for you, creo. Lo siento. Ok, no problem. Vamos, Nelson. Ok. Ok. They play in the morning. Who play in the morning? The children. Ah, the children. Yes. Puede ser sustituido por they. Así es. The children play in the morning. Thank you. Very much. Y vamos con Francisco. Ok, Frank. Y luego Marvin. Ok. Francisco, can you? Ok. Ok. The phone number. Ok. Cualquiera. Cualquiera que no tenga el check en ver. Ok. 22. The child and his mother. Ok. Thank you very much. Así es. Marvin, continuamos con cualquiera. La 28, la 73 y seguimos con otro tema. Ok, Marvin, please. Ok. Ok. 20. 20. 20. Ok. Very nice. Muy bien. Vamos a continuar. I'm so sorry. Bien. Para continuar con este tema, vamos ahora a tener una. Aquí tenemos parte de mi ejemplo. Ok. Entonces, eso tiene más sentido ahora. Cuando tenemos número 1. Sheet type or sheet types. Ok. Vamos a preguntarle en este caso. Ok. Ah, Kathy. Number 1. ¿Cuál consideras que es? Y la número 2 se la dejamos a Jimmy. Ok. Kathy. Sheet types report. Thank you. Very nice. Sheet types report. Jimmy, number 2. Y Carly, number 3. Ok. I. En este caso, vamos a utilizar das. Es una pregunta. Más adelante vamos a ver este tema de las preguntas. Ok. Thank you. Carly, vamos con el número 3. Arise. Arise. Does she arise? Sí. Aquí no lleva eso porque lleva el auxiliar para preguntas, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Muy bien. Déjenme ver acá. Tenemos. Bien. Tenemos una conversación. Tenemos una conversación acá. Vamos a practicarla, ¿verdad? En los grupos lo voy a asignar. Solo quiero que tengamos en cuenta la pronunciación para que podamos tener una pequeña práctica. Dice acá. What does Dominic do? What does Dominic do? Luego tenemos acá. Well, she is a secretary. Oh, I see. What does she do every day? What does she do every day? Luego tenemos acá. Exacto. Tenemos acá. Oh, I see your point. Well, she types, reports, she types, reports, and sends emails every day. She is a hardworking woman. Absolutely, 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 does she arrive early? Esta palabra, esta palabra es un poco tricky. No es absolutely, es absolutely. O sea que esta es, no se pronuncia. Y lo último. Yeah, she is the first person to arrive in the office. The, the office, ¿ok? Yeah, she is the first person to arrive in the office. ¿Ok? Necesito que, necesito que tomen una captura de pantalla o si ya tienen el manual, vamos a practicar esta conversación. ¿Ok? Teacher, I say, absolutely, significa absoluto. Es un adverbio, significa absolutamente. Ok. Este, la L y la Y, hace que la palabra termine en mente. Por ejemplo, correct significa correcto. Correctly, significa correctamente. Por ejemplo, quiero ver que otro ejemplo. ¿Definitivamente? Ah, no, perdón. ¿Sí? Sí, muy bien. Finalmente. Bien. Definitely, finally, constantly. ¿Finalmente? ¿Así es? Finalmente. Finalmente. Entonces, todo eso hace que la palabra termine en mente, correctamente, definitivamente, finalmente, hace, ¿verdad? Es un sufijo, hace que todo eso, cuando veo una palabra con L y con Y, es porque normalmente, oiga, normalmente, va a terminar en mente. Ok. My friends, ya que tenemos esta imagen, vamos a practicar en parejas y luego regresamos. Ok. Necesito que acepten la solicitud, solo los voy a organizar en este momento. Denme un par de segundos. Les recomiendo que vean la conversación para que le den una revisada. And then we can practice. Ahí vamos a practicar. Ya les, como les dije la vez pasada, está entre Sonia y Matt. Por ejemplo, se va Judith y Marvin. Al inicio, Judith va a ser Sonia y Marvin va a ser Matt. A la siguiente práctica, en ese mismo instante, Marvin va a ser Sonia y Judith Matt. Esto es con la intención de que practiquemos todas las palabras de servicio. Gracias. Ok, necesito que acepten la solicitud y nos vemos en un momento. Gracias. Hola, Flor, necesito que aceptes la solicitud. Flor, es importante que aceptes la solicitud para que puedas hacer una práctica. Please. Estoy pendiente. Gracias. Gracias. Nelson, lo siento. Parece que aquí tuvimos una dificultad con Flor. Ah, sí, sí. Ya aceptó. Se volvió a salir. Ok, let me see. Ahorita te voy a enviar. Necesito que aceptes. Ok, good. Gracias. Él es enero. No. No. Le chino. Ajá. Sí. Sí. Es beginará. multiplando. Lo. Lo. Lo, lo. 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 Gracias. 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 Okay, Jimmy. Hello. Tell me who was your classmate? Catherine. Okay, can you help us? Can you help us with the pronunciation, please? Okay. Okay, let me show you. Okay, please, go. Showtime. Please. What does Dominique do? Well, she's a secretary. Oh, I see. What does she do every day exactly? Oh, I see your point. Well, she takes reports and sends emails every day. She's a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah, she's the first person to arrive in the office. Very nice. Very nice. Thank you. Very good. Solo una, una cuestioncita pequeña, I guess. She types. Okay? Yeah. Okay. Let's listen to William. Who was your classmate? Who was your classmate? Who was your friend, William? Francisco. Okay. The dynamic duo. Let's see. William and Francisco. Please. Okay. What does Dominique do? Well, she is a secretary. I see what does she do every day exactly. Oh, I see your point. Well, the types report and send emails every day. She is a hard-working woman. Absolutely. Does she arrive early? Yeah. She is the first person to arrive in the office. Okay. Very nice. Thank you, my friends. Este, van a haber momentos en que voy a desactivar la cámara. Si se está, si me escucho muy cortado, voy a agradecer que me escriban en el chat, verdad, aquí de Zoom y me dicen, en ese momento voy a apagar la cámara porque creo que eso también interfiere bastante. Okay? Bien. Continuamos con, thank you for your participation. Gracias por sus participaciones. Verdad? Vamos con lo siguiente. What fictional place would you like to visit? ¿Qué lugar ficticio te gustaría visitar? And in this case, I would like to listen to Gabriel, and then we go with Elizabeth. Okay, Gabriel, are you ready? And I would like to visit this Rivendell from the Hobbit. Okay. I would like to visit Rivendell. Yes. I guess it's where Lord Elrond lives. Creo que es donde vive, verdad? Lord Elrond. Creo que así se llama, verdad? Uno de los Elfes, right? Yeah. I guess, yes. Really nice. Interesting. Ya esperando la nueva serie. Definitely, right? Okay, good. Let's listen now to Elizabeth, and then we go with Iris. Okay, Elizabeth. You go. Okay. Okay. I'd like to visit Howard. Ah, Howard, it's from Harry Potter. Reporter, right? Yeah. Okay, very nice. It's okay. Okay, nice. You're going to learn a lot of things. Perfect. Let's listen to Iris. Yes. Are you ready? Yes. Can you hear me? Please. Can you hear me? And then we go with Flor. Yes, Iris. Perfect. Okay. I would like to visit Jurassic Park at Universal Studios Orlando. Okay, that's nice. We have Jurassic Park at Universal Studios, and we have Jurassic Park from the movies, right? That's, it's really interesting. It's amazing. Yes. Okay. Very nice. Thank you, Iris. Okay. We go now with Flor and then Jocelyn. Okay, Flor, what about you? I would like to visit the country never, ever. Never, ever. Never, ever. Never, ever. Okay. Okay. It's from movies, from books, libros, etc. Okay. It's the, the Peter, Peter Pan. Ah, Neverland. Neverland. I think it's called Neverland. Neverland. Right? Yes, but I don't know. I don't know. Ah. But I do. But I do. Well, no problem. Yes. It's like a place where kids don't grow up. They don't grow up. Right? Interesting. Really interesting. Thank you, Flor. And now let's listen to Jocelyn and then we go with Carly. Teacher. Teacher, yo ya participé. Es cierto. Lo vuelvo a decir. No? Y por qué me levantaste la manita? Es que vi que la persona. No, es que se me activa aquí. Ajá. ¿Qué estás haciendo, Jocelyn? Okay. No problem. Let's go. Okay. No problem. Let's listen to Carly and then we go with Nelson. Yeah, teacher. And Ibania. Far, far away. The Shrek. The Shrek. Sure. 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 Okay. Hello, Ibania. Good evening. Good evening, teacher. Okay. Ready for the show? I would like to visit Winterfell or Winterfell. Winterfell. Ah, okay. Really nice. Yes. I like Game of Thrones, right? Okay. Okay. Well, de hecho, así se llama un libro. Así se llama todo, verdad? Creo que es un libro. Uh-huh. Uh-huh. Very nice. Perfect. Ibania. Te va a dar frío. Okay. Let's listen to Nelson and then we go with Cathy. I would like to visit Kingdom of Gondor in Middle Earth. Middle Earth. Yes, Gondor. Okay. That's it. It is like... The Lord of the Rings. The Lord of the Rings, but Gondor... What's the name of the king? Aragorn. Aragorn. Yes. Very nice. Really interesting. Okay. Another Lord of the Rings fan. Okay. Perfect. Thank you. We have Cathy and then Marvin. Okay, Cathy. What about you? Um, I would like to visit Hogwarts. Hogwarts. Otra. Yo creo que excursiones vamos a hacer, fíjense porque Mario les gusta. Okay. Perfect. Marvin and then William. Yeah. Okay. I would like to be see Pandora plus K. Pandora is from Avatar? No. Yes. Yes. Right. From Avatar. Pero el Avatar, como dicen, el Avatar de los Azules. Right? It's a planet. Excellent. Yes. Good. And some other movies are coming. Otras películas ya vienen. Perfect. We go now with William. William. And one. I would like to be see in Game of Thrones. Okay. Which one? Because in Game of Thrones, there are a lot of places. Hay bastantes lugares ahí. Hay bastantes reinos, me parece. Okay. Is anyone in specific? Alguna en específico, William? Todos. Okay. Nice. Okay. Okay. Very nice. Okay. And you have Juan and Roberto. I would like to be see teacher. I... How do you say the world is ocult? The world is ocult? The world is ocult. The world is ocult. The world is ocult. It sounds like a game. I don't know what it is. No, no. The how to train your dragon. The world is ocult. Ah, okay. I have never seen. The world is ocult. Okay. The world is ocult. Perfect. Anotado para la excursion. Okay. Good. Let's listen to Roberto. And we finish with Helen. Okay, Roberto. What about you? Yo ya pasé. Yo ya pasé. Ah, no te había anotado. I'm sorry. So. Okay. Vamos con Helen. I would like to visit Valhalla. Or Valhalla. Aunque Valhalla creo que es cuando los nórdicos, verdad, creo que ya. La buscaron. El cielo de los vikingos. Aunque también hay un bar aquí que se llama Valhalla. No sé si es el tercero. But wow. That's another. That's anotado. ¿De dónde vamos? Ajá, vaya, vaya. Así dicen. People say. La gente dice. Okay. Nice. We go now, my friends. Solo 34 minutos y terminamos. Okay. So. Here we have this. Vamos a ver dos cosas y en prácticas. Vamos a ver. Vamos a completar este párrafo. Okay. We have this paragraph. Y en este caso tenemos estos verbos. Call, que significa llamar. Okay. We have call. También tenemos have, que es tener. Check, que es revisar. Okay. Tenemos check, que es revisar. Tenemos wake up, que es levantarse. Lo siento. Despertarse. Work, que es trabajar. Y go, que es ir. Que lo vamos a utilizar tres veces. Okay. Volunteers for this. Let me. Let's check. Vamos a revisar cuáles de estos podemos completar. Creo que ya tengo algunos de ustedes que me van a participar. Pero si ustedes me dicen, me levantan la manita de que quieren participar, no problem. Pero ya tengo un par de nombres acá. Principalmente ahí los que van a ir a. Ahí a la tierra de justicia. Okay, Iris. ¿Comenzamos? ¿Tú me dices? Yes. Uh. From Monday to Friday. Germany. Wake up. Okay. Aquí sería wakes up. Okay. Perfect. Wakes up. Thank you. But very nice. We're up 5 am. Se levanta temprano. Como todos. Pero. Okay. Nice. We have some other. Si no voy a elegir de acuerdo a la inocencia de sus rostros. Okay. Vamos a elegir Jocelyn. Okay, Jocelyn. Okay, Jocelyn. She goes to work. And when she gets there. Uh-huh. And she goes to work. Y va a trabajar. And when she gets there. Y cuando llega allí. Uh-huh. Thank you. Who else? Tenemos alguien más por acá? Ya sé. Yes. A ti te iba a decir Judith. Uh-huh. She. Vi la intención por eso. Okay. She. She. She checked her email. Okay. I guess. And it calls. She checked her email. She checked her email. Okay. She checks her email. Ajá. En. Call. Uh-huh. En calls. Okay. Calls. Are they clients? Clients. 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 Okay. Sí. Clint. Creo que es el de Hawkeye. Verdad? De los vengadores. Okay. Algo bien importante. Uh-huh. Check. Check. Revisar. Shake. Es menear. O revolver. Okay. Shake. Como el milkshake. Milkshake. Que es el batido. De leche. Entonces tenemos shake. O también cuando ustedes están bailando ustedes están shake shake. Okay. So that's it. Ya que tenemos esto. Thank you Judith. Ya me adelantaste con dos. What about the other? Uh-huh. En calls for the clients. In the daily list. Lisa and Claudia. ¿Quién más me ayuda acá? Lisa and Claudia. Okay. In this case we're going to select to Francisco. Okay Francisco. What about you? Muy bien. Goez. Okay. Goez. 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 Dominic. Okay. Um. Uh-huh. Aquí como estamos hablando de dos personas no es necesario el go. El go. El go. So let's go. Okay. Lisa. En Claudia. Si solo fuera Lisa o solo Claudia si fuera el go. Okay. Go with Dominic. T-shirt. Ahí no es work. With Dominic. Lisa and Claudia. Ah, es cierto. I'm sorry. Aquí le había puesto a este y este es aquí, ve. Oh. Okay. Sorry. It's work. No le agregamos ese. ¿Verdad? No es de esas personas. With Dominic. Ahora sí le ponemos X. Thank you. Okay. Carly, ya que apareciste. Salvarnos. Ese es Carly. Ahora le debes ahí un café con semilla. Okay Carly. They. No me gusta el pan. Thank you. Yeah. They go to. Go. Go. Casi. They go to. Go. Casi. Ahí está otro verbo. They go to. Go. Have. 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 Have lunch together. At 4. At 4 pm. Thank you. Y finalmente, Patty, que tiene ahí con la mente, me estaba diciendo yo. Pues, okay, Patty. Dominic. Dominic. Go home. Go. 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 Go home. Porque estamos hablando de esa persona. Terceras personas. Okay. Thank you. No se preocupen. Sé que es un poquito confuso todo el tema ese de las terceras personas. Tranquilos que todavía tenemos un poco de práctica. Pendiente. Okay. Vamos a ver acá. Antes de ir a otra práctica, vamos con la speaking activity. Bien. En este caso tenemos este speaking activity y se trata de lo siguiente. Mention the characteristics, characteristics of an ideal employee. No es ideal, es ideal. Mention the characteristics of the ideal employee. Mencionan las características del empleado ideal. Y tenemos acá la introducción como podría ser. An ideal employee should be. Ahora, esto se pronuncia. Should. No. Show. La O. Y la L. Son. Silence. Should. Should. Okay. An ideal employee should be. Y ustedes me dicen una, dos o tres características. Okay. O sea, se van a describir ustedes mis características. Iris. You want to be the first. Quiere ser la primera. En hidrarte de los pecados. Okay. Please go. Okay. Can you hear me? Of course. Yes. Yeah. Um. The ideal employee should be. With flexible special. Okay. For weights. Creo que así se pronuncia. ¿Cuál era la palabra? Yeah. Birth. Wages. Ah. Okay. Uh-huh. And. And. Birthday. And. Fly bonuses. Okay. And. Spaces. To play. And. And. To work out. Okay. Very nice. Okay. Good characteristics. Yeah. Vamos con Jocelyn. And. Jimmy. Very nice. Okay. Um. Ideal. Employing. To be responsible. And. Efficient. In. In. His work. In. Uh-huh. His or her work. Thank you. Solo Jocelyn. Nos vamos a acordar de. Ideal. Idea. Puesta esta palabra. Sí. Okay. Thank you. Jimmy. And. Then. Juan. Okay. Uh. Ideal employee. Should. Be. Punctual. Uh. Everyday. Uh. Work. Activity. And. Motivation. Okay. Thank you. Very nice. Vamos con Juan. And then. Francisco. Okay. Ready? In. In. Agile. Employees should be. Uh. In. Agile. Beneficient. Okay. Very nice. Interesting. We go with. And then. We go with. Okay. Um. An. Agile. Employees should. Organize. To. To give. Growth. To give. Opportunity. But. Personal. And. Level. Constance. Challenges. Okay. Very nice. Thank you. Yes. Very. Interesting. We go now with. Roberto. And then. Nelson. Um. And. Employees. Organize. Un. puntual 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 ya le digo sería así bien raro pero es puntual puntual gracias you're welcome bien de nada ahora vamos con Nelson and then Marvin an ideal employees should be attentive helpful patient who knows who the clue yes that's it very passionate that's really important so we can have imagínense el perfil de empleado ideal que tenemos acá cosa seria para el recurso humano ok let's listen now to Katy que está llorando no llores Katy te apreciamos todos and then Marvin an ideal employee should be efficient proactif likes to learn constantly very important likes to learn constantly o sea estar informando constantemente aprendiendo cosas very nice and we go now with Marvin right ok an ideal employee should be presentation flexibility and empathy good and Gabriel and ideal should be honest responsible excellent interpersonal relationships yes of course a good relationship or interpersonal relationship very nice thank you creo que tienen buenas características ya ven que ustedes son buenos trabajadores estaban describiendo ustedes mismos good ok and let's continue with part of the let me see we're going to practice a third person conversation en este caso vamos a utilizar preguntas para las terceras personas vamos a ver tenemos we have two conversations tenemos dos conversaciones como pueden ver acá voy a pedirle que alguien me apoye enviando la captura de pantalla de estas dos conversaciones son cortas verdad entonces tenemos conversation number one las palabras que están en color amarillo son las que usualmente se nos dificultan un poco verdad es por eso que las he coloreado con amarillo para que hagamos énfasis en la pronunciación vamos con la primera what do you do I work at a tech company es tech no tech verdad tech I work at a tech company oh what do you do there I design software do you like your job yeah I enjoy te preguntan ¿qué haces? trabajo en una compañera de tecnología o de tecnologías oh ¿qué haces allí? yo diseño software ¿te gusta tu trabajo? sí lo disfruto enjoy es disfrutar conversation number two do you work here yes I do where do I pay my bill you pay it over there do I need to show IT I don't think you do le pregunta ¿trabajas aquí? sí sí trabajo ¿dónde puedo pagar mi factura? tú la pagas por allí over there por allí luego le dice do I need to show ID necesito mostrar identificación no lo creo o no creo que necesites ¿ok? repitiendo las palabras en amarillo take design software enjoy pay IT think ¿ok? gracias a las personas que me enviaron las conversaciones en este momento vamos a tener una pequeña práctica como les he dicho las hacen y luego intercambio you have to switch you have to switch the characters los personajes ¿verdad? luego venimos solo nos quedan 19 minutos 19 minutos 19 minutos para terminar la clase ya casi así que vamos a trabajar en los en los grupos just let me les recomiendo que en este momento le den una revisada a las conversaciones para que el momento de practicar sea más fluido denme un par de segundos mientras ustedes leen las conversaciones para ustedes mismos ok gracias Okay, see you in a moment, my friends. Thank you. Okay, Patricia y Juan, necesito que acepten la solicitud. Ya se las envié Juan y Patricia. Gracias. 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 Te voy a enviar nuevamente la solicitud. Okay. Mira en este momento. Perfecto. Gracias. 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 Conversación. One or two. Depends on you. Number two. Okay. Show time. Carla, one or two? Two. Two. Okay. Do you work here? Do you work here? Yes, I do. Yes, I do. Where do you pay my bill? You pay. It's over there. Do I need to show ID? I don't think you do. Perfect. Perfect. Really good one. Aparte. Aparte de si estoy practicando. Les creo. Okay. Let's listen now to. What about if we listen to Roberto? Okay, Roberto. Who was your partner? ¿Quién fue tu compañero o compañero? William. Okay. William. Number one or number two? Depends on you. Number one. Okay. Please. What do you do? What do you do? Dale, dale. Dale, dice. Okay. What do you do? I work at a page company. Oh, why do you do there? I design software. Do you like your job? Yeah. I enjoy it. Very nice. Thank you. Solo. Do you like your job? Your job. Y aquí es tech. Tech company. Okay. Thank you, my friends. Solo nos quedan once minutos. Imagínense. Como el libro de. Un libro que leí por ahí. Okay. Let's see. We have some other sentences. Tenemos esas oraciones que las vamos a terminar bastante rápido. Okay. So, I need you to select one of these. Necesito que seleccionen una de estas, la que ustedes consideren. Okay. If you want to be volunteers. Quieren ser voluntarios. Si no, yo los elijo. Pero la primera persona va a ser. Um. Quién más me está leyendo la mente que quiere participar. Okay. Vamos con Patty. Si es. Patty tiene poderes. Okay. Okay. Si las dos que tienen poderes. Okay. I come to school every day. Excellent. La más fácil. La más fácil. La más fácil. Okay. Nice. No, está bien. No problem. No se compliquen la vida. Yes. Thank you. Judith. What number? Number four. Y después Juan, que ella se puso alegre. Okay. Four. She lives in Thailand. Yes. She lives. Con ese. She lives. Okay. Juan. And then we go with Jimmy. He rides his bike at the weekend. Perfect. Number five. Si. Si. Good. Thank you. We go now with Jimmy. And then Iris. Que no quieren que se la gane. Okay. Nice. Okay. Number nine. Number nine. I learn English every day. Perfect. Okay. We go with Iris. And okay. Iris. You go. And then Nelson. Hola. Si. Okay. Okay. Iris. Iris. Hello. No se que pasa casi siempre que tu me comentes. Se trabaja. Creo que es mucho poder. Tienes mucho poder. Tienes mucho poder. Yo creo que si. Eso es. Okay. Go. Okay. And number two. Number two. He cleans his face every morning. Thank you. Very nice. Nelson. Okay. And then we go with Christine. Okay. Number seven. Yes. Yes. He runs in the park after school every day. Okay. Very nice. Thank you. Christy. And then we go with Elizabeth. Three. We. Chinese. On Thursday. And Thursday. At study. Muy bien. Solo que este verbo. Lo vamos a agregar. En esta parte. Okay. Okay. Estudi. Chinese. On Thursday. Mm-hmm. Thursday. Thank you. Very much. Okay. Gracias. Tenemos Elizabeth. And then we go with Gabriel. We play football after school on Friday. Perfect. Gabriel, you go. Six or ten. Okay. We go to Pataya every weekend. Okay. We go. Okay. We go. Okay. Thank you. Very nice. And let's see. And what about if we listen to Helen. Una fácil Helen. La seis. Six. Okay. They like. They like their. English teacher. Okay. Yeah. Okay. 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 Let's go. Let's go. Okay. We go. And then we go. Okay. We go. Okay. We go. employee should be an ideal employee shall be responsible and organized with the activities thank you very nice vamos con ivania and then carly hoy si no has pasado okay ivania okay this is an ideal employee should be punctual and be positive a professional ethical and teamwork teamwork very nice okay carly and we go with patty okay carly okay and a ideal employee should be punctual honest and adopt the ideals of the company very important adopt the ideas of the company and now let's listen to okay and then david okay um i idea employee should be honest organized and respect respectful and have a a good presentation and did it yes tidy tidy order now perfect and we go with david and then christy and william um ideal employee should be um um okay christy and william um ideal employee should be um and responsible and responsible okay yes control and responsible and responsible responsible very good thank you christy we go with william and then elizabeth and an ideal employee should be an ideal employee should be uh motivated and responsible thank you elizabeth and flor and ideal employee should be honest responsible and responsible and efficient and efficient good efficient and we go now with flor and efficient muy buena palabra and we go now with flor enter e helen okay okay i either i either i either employers should be excellent productively active and responsible yes of course thank you helen terminamo conti okay thank you very much my friends okay thank you very much my friends okay 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 because algunos todavía me dicen ideal um and lo que a veces se puede hacer mmm depende de cada quien es escribir la palabra y con otro color que sea ese color para todo el curso escribir la pronunciación okay gracias christy veo ya ya tiene lista entonces si es así le va su cerebro ya le va asociar que ese color mejor es la pronunciación pero no la manera como se escribe ideal y en el caso de esta palabra ve se pronuncia should should aquí está should y es bien importante porque la vamos a seguir usando we're going to use these words believe it because in every single class we're going to have different speaking activities so you have to give your opinion your point of view your answers so keep it in mind mantenga la verdad siempre o tengan la presente okay i'm going to check the attendance list reviso la lista de asistencia me saying hi hello good evening goodbye y terminamos la clase se queda ahora flor tonight te quedas verdad ahora con lo de la sesión el resto pues espero que estén trabajando ya en las tareas okay elizabeth present teacher thank you good night flor i am here you are there francisco present good thank you gabriel present nice helen good night teacher good night iris present teacher thank you and jimmy okay present teacher thank you juan judith each are present nice thank you juan judith ivania present present thank you ibania carly hi i am here hello thank you a lot of carlas kathy david good night teacher good night and david marvin your teacher your teacher thank you marvin nelson thank you marvin nelson patty present hello good evening good evening to patty roberto thank you patty roberto christy present teacher thank you present teacher nice nice good night nice okay so um see you tomorrow bye bye my friends thank you good night good night bye okay um veamos flor si hay algún tema que consideres de lo que vimos ahora posiblemente haya alguno verdad o un par de vocabulario que te haya dado un tanto de confusión tengo una duda ayer que estábamos hablando de cuando hablábamos del objeto más antiguo tuve una confusión ni si dije que le iba a preguntar ahora porque algunos decían por decir 10 years pero otros utilizaron 10 years ago entonces quiero saber si el algo lo vamos a utilizar cuando hablamos específicamente con la edad de una persona entiendo que es así o si lo vamos a utilizar cuando nos referimos a un objeto buena pregunta bien me decían así si te das cuenta no les hago creo que tuve problemas con el micrófono yo me escucho si 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 te das cuenta en este grupo nuevo hay algunos que se les hace un poquito difícil y otros que sean un poquito avanzaditos o casi al mismo nivel con con anterior ¿verdad? no sé si trato de no hacerles tan complicada la pregunta para que practiquen todos participen ahora correcto la pregunta sería how long have you had that object cuánto tiempo has tenido ese objeto o cuándo te lo dieron o cuándo lo compraste entonces las personas dicen podríamos decirle five years ago que significa hace cinco años cuando utilizamos el ago es hace cinco años ok ok por ejemplo when did you start working in the company cuando comenzaste a trabajar en la compañía ah ten years ago hace diez años no decimos ago ten years ago five years decimos five years ago hace cinco años ok por ejemplo si dime ajá es que algunos no utilizaron solo cinco cinco five years por decir y otros si utilizaron years ago si si te das cuenta estoy tratando de acoplarlos un poquito y ya después vamos a estandarizar las respuestas entonces al inicio es un tanto eso sucede cuando el grupo completo que no continúa igual entonces no es como te recuerdas el grupo en la última semana del curso anterior ya todos estamos casi casi digamos en la misma línea y vamos bien ¿verdad? entonces ahora estamos adaptándonos de nuevo aunque también yo le veo muy positivo ese grupo lo veo con ganas de participar y de aprender y me alegra ahora hay otra manera since cuando utilizamos el since significa desde ¿ok? ¿cuándo did you start working in the company? ¿cuándo comiences a trabajar en la compañía? mmm since 2017 desde el 2017 ¿ok? por ejemplo ¿are you married? yes ¿estás casada? sí ok ok how long ¿por cuánto tiempo? tú puedes decir five years ago o puedes decir since 1999 desde el 91 por ejemplo ok podemos utilizar el año en que fue el evento o hace cuánto tiempo las dos así es aquí es ¿hace cuánto tiempo? y aquí es ¿desde qué fecha? el año exacto ok no hay marca de vino o de o de de un ron o de whisky que aparece esta palabra since y no sé si es 1800 o 1700 ajá entonces hay una que tiene 1800 ajá creo que el año o también hay otras compañías que aparece since o sea que esa empresa desde desde los 60 desde los 30 ya no sé ¿verdad? ahora para decirle edad siempre vamos a decir I am what 45 years old ok o ajá sí 40 years old ok esa es paralela ok ajá sí que sí tenía la duda si solo era para la edad o si también para cuando nos referíamos sí y yo escuché y no quise decir nada porque yo sé que estaban las otras personas nuevas y dije no bueno cuando yo tenga los 10 minutos y lo que puedes hacer lo que te recomiendo es que anote esa pregunta o algo o escribe la palabra a go le cierras un círculo y le pones un signo de interrogación y cuando hay otra oportunidad puedes consultar solo que cuando estamos en el speaking activity se da cuenta que es un poco fluido aunque con los problemas de internet hemos estado un poquito así pero este igual he notado Flor que de no sé has practicado esos días que no me he tenido clases o has estado un poquito relax no he estado bastante he tratado de como de leer las clases porque lo que hice es que he estado las que tenía dudas algunas cosas las estuve anotando y lo que no entendía lo busqué y si he estado escuchando la música aunque no todo el tiempo que he querido pero si he tratado un poco lo que pasa Flor es que si te noto una mejoría en la pronunciación y en la fluidez así que sigue así sigue así si he estado he estado tratando un poco aunque he estado bastante apretada de trabajo pero si es como le digo creo que es bien difícil realmente dedicarle 30-20 minutos pero si tú escuchas canciones cuando vas manejando vas para el trabajo es hacer ese inglés o si estás así configurada ver páginas lo que sea whatever no te gusta eso te ayuda y si te noto esa mejoría así que espero que sigas así Flor vas avanzando si eso he estado tratando de hecho ahora en este nuevo curso en este módulo estoy así más todavía como más como decir anoto más y las cosas las voy a ir solo las tengo inglés y las traduzco estoy tratando como de dejar un poco más de espacio correcto sí y recuerda que igual no es necesario estar toda la clase pero hay ciertas cositas donde se entra la duda o donde sentimos que estamos deficientes claro eso es lo que he estado tratando y aquí si te das cuenta este tema lo vimos el los medios lo vimos el curso pasado ¿verdad? entonces pero pero siento que ya lo de las terceras personas bueno yo siento que ya más o menos lo identifico un poco más porque ayer que estuvimos con Ivania y que íbamos a referirnos yo le dije esto es tercera persona y ella me dijo sí es cierto se le había olvidado y ahorita ya siento que ya como que ya con un poquito más de facilidad sí sí de eso se trata y me alegra me alegra realmente que le esté sirviendo así que pues ánimo ¿verdad? sí gracias solo esta semana y de ahí vacaciones una semana que nos dé aliento claro claro que sí me alegra mucho verte de nuevo ¿ok? así que pues terminamos se nos fue el tiempo mira nos vemos mañana ¿ok? primero de Dios good evening good night que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima que nos vemos en la próxima